¿Rain Brown muestra a un nuevo integrante de los Brown? Se preguntan los fans, si es que han adoptado a alguien más. Recientemente Ray Brown ha dado de qué hablar y ha habido varios rumores o preguntas de los fans después de mostrar a una de sus amigas. Dentro de las preguntas que se realizaron, es si a la persona que está mostrando iba a salir en la serie siendo un Brown más, o cuál era el fin de mostrarla, debido a que Tristan, la amiga de Reign, agradeció de estar con ellos y por las pláticas con Reign y Amy. También los fans notaron que ambas estaban acampando y viviendo en el bosque, por lo que pensaron que los Brown estarían adoptando a alguien más y esto para darle nuevas caras a la serie. Sin embargo, podemos decir que ella es una de las amigas de Reign, por lo que Reign le agradeció su estadía con ella durante el fin de semana. Reign dijo que había sido el mejor fin de semana de todos los tiempos y que no podía esperar a tener su próxima aventura. En respuesta, si será un nuevo integrante, podemos decir que no, ya que ella solo estuvo el fin de semana con Reign, donde ambas disfrutaron de poder acampar y de poder platicar con Amy, quien estuvo en ese momento. Pero para los fans que disfrutan ver la serie, les gusta poder ver y saber de los amigos y personas que tienen los integrantes de la familia Brown fuera de la serie, pues esto se ha sabido y esperamos haber resuelto la duda de muchos fans que tenían. ¿Tú qué piensas? ¿Te gustaría ver a un nuevo integrante más de los Brown? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda suscríbete y activa la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. No olvides suscribirte.